Luego de escuchar durante las últimas semanas a diferentes organizaciones, sectores y voceros que manifestaron reparos al Acuerdo Final de Paz, el equipo negociador llevará los ajustes a la Habana. Estamos convencidos de las bondades para Colombia del Acuerdo Final. Creemos que contiene las transformaciones necesarias para asentar las bases de una paz estable y duradera. Humberto de la Calle aseguró que el resultado del plebiscito los obliga a hacer ajustes y precisiones en el acuerdo final. Resaltó las propuestas hechas incluso por el Centro Democrático. Ha hecho propuestas que nos han parecido responsables y constructivas sin que necesariamente estemos de acuerdo con ellas. Así como de la Fundación Víctimas Visibles, el expresidente Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez, la doctora Marta Lucía Ramírez, en fin, diferentes grupos. Con el viaje del equipo negociador del Gobierno Nacional se dará inicio a las conversaciones con las FARC sobre las propuestas planteadas. El propósito es obtener un nuevo acuerdo que permita abrir la etapa de implementación.